Ahora vamos a hacer un recorrido por la Plaza de Armas de Huaraz. Vamos a apreciar a ver si es que la población cumple con el distanciamiento. A ver, un panorama general y vamos a acercarla. Miren acá, toda una familia. Miren al policía. ¿Qué hace el policía? Nada, no cuida nada. Buenos días, señores policías. ¿Ustedes no cuidan eso, el distanciamiento de la gente? Miren, ¿cómo están sentados de cuatro? Con niños, comiendo. Bueno, vamos a ver si los policías ponen un poco de orden acá en la Plaza de Armas. Todos sentados, nadie cumple el metro y medio. Miren, la gente recién empieza a moverse. Los ciudadanos sabiendo cuál es su obligación y sin embargo lo incumplen, ¿no? No cumplen el distanciamiento. Tiene que ver todavía la policía para que recién pongan cuoto. Y eso no puede ser tan imposible, ¿no? Es increíble. O sea, nadie cumple el distanciamiento del caso. O sea, hay que ir todavía en el efectivo de la policía para que ellos puedan poner orden en el distanciamiento. Si no, absolutamente nadie. Miren ahí. Señor, ponga el distanciamiento. Buenos días, señor. Un poco de distanciamiento. Después se va a contagiar con la COVID. Ahí va a ser el problema. Porque te contiene nomás. ¿Ah? Pero eso depende de cada uno, ya, amigos. Depende de cada uno. Bueno, si usted quiere a su familia, y si no quiere, bueno, señor. Eso es en el mercado, señora. ¿Ah? En el mercado debes hacer eso. Pero si en el mercado lo hacen, tú no lo vas a hacer, pues... No, porque tienes miedo a entrar al mercado. El problema es, señora, a ver, en el mercado se contagiarán, pero si usted cumple, no se va a contagiar. Óyese, mire, el hospital cómo está, no hay ni espacio, no hay nada. Sí. ¿Ah? Yo te dime cuyo. Uy, tú pareces ignorante, ¿no? Sí, estoy haciendo un pasaje. Pues es por tu salud, amigo. Tú no te contagiarás tu familia. ¿Ah? Tú no vas al mercado. Ya volvimos del mercado. Estamos haciendo un recorrido, señor. Bueno, ojalá no estés en el hospital. Ya te quiera ir activo a tu familia. Ahí te vas a acordar, ahí te vas a acordar de esto. Para eso es un ignorante, oye. Muy bien. Y el otro también, igual habla, ve. Ojalá los dos no terminen en el hospital. Muy bien, seguimos este recorrido. Miren ustedes, la gente se pone atrevida todavía cuando uno les sugiere que no deben estar pegados, ¿no? En la plaza de Armas de Borás. A veces la ignorancia puede más que la responsabilidad de cada ciudadano. Un recorrido rápido por la plaza de Armas de Borás. Como han dicho los médicos a nivel local, regional y nacional, cada uno tiene que cuidarse. Porque la realidad de nuestra salud está totalmente olvidada y postergada. Solo esperamos que estas personas que incumplen, no, no terminen de contagiarse. Miren, ve esa chica. Oye, señorita, póngase la mascarilla. Póngase la mascarilla. ¿Qué cosa crea? ¿A esta altura se va a tomar una fotografía? Qué barbaridad. Después cuando se contagie, está con su niño todavía encima. Increíble. Volvemos nosotros en cualquier momento. La verdad que uno se enfada de ver la irresponsabilidad de la gente. Increíble, pero es cierto.